Alberto Bianchi, nuestro arquitecto amigo, nos trae todo acerca de las piletas Smart. Hola gente, hola sábado, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy con este calor maravilloso que nos está empezando a meter adentro del verano 2022, estamos empezando a pensar ya en refrescarnos. Nuestras piletas Smart las hacemos en 5 días, hormigón armado, hecha en el lugar. Recuerden que son piletas hechas para jardines pequeños en su duplex, en su espacio pequeño donde puede generar una pileta, una piscina. Recuerden que son piletas de 2x2, 3x3, 4x4, 4x2, 5x2 hasta de 7x1, 50. Son piletas que les estoy mostrando en estos ejemplos, piletas que se pueden adaptar perfectamente a su vivienda pequeña. Esos jardines pequeños que usted quiere dejarlos bien equipados, con plantas, con verdes, con cascadas, con hidromasajes. Esta es la oportunidad. Estamos de promoción este mes con una pileta de 3x2 en 420 mil pesos. Aquí tienen los contactos, los teléfonos para que se comuniquen. Recuerde que Instagram es piletas Smart, todo continuado. Ahí es la única que figura para que usted pueda ingresar y pedir presupuesto. Recuerden que son piletas que empezamos un lunes y las terminamos un viernes. A lo sumo, dos días más. Son piletas muy rápidas, muy lindas y que se disfrutan mucho, como estos ejemplos que tenemos acá. Se disfrutan mucho en el verano. Anticípese al verano con piletas Smart.